bienvenidos de nuevo a lego fornay vale esto por cierto me falta para que se piren el otro dónde está pero se ha pirado ya quiere eso decir que ya puedo colocarlo en otro sitio vale esto aquí me pilla el poblado no del todo la base vale la base me paso al final sí que vendría bien aquí pondremos el castillo de color como lo hice color rojo creo nivel 2 ahora podemos mejorarlo además han puesto todos los materiales no hay todo número no me lo quitaron haremos mejora del pueblo dios que volumen el siguiente que me pide tablón 10 esto me lo han quitado se perdió qué coño y este un bombero como se llama bujía lo aceptamos en la lo aceptamos vive en mi pueblo bujía sí vale puede trabajar le decimos que hagan tareas a ver ayuda al pueblo tareas de recursos reúne recursos cercanos vale pues nada venga voy a trabajar a saber lo que trae mejorar nivel 4 que me pide nudo raíz 10 tablón 5 más a la delta donde se hacía pide 4 tengo 3 un poco más de va a hacer el nivel 4 mejoras de mejorar pueblo nice cama encantada a ver casas ojo que guapa esta tú casa en el árbol 500 nuevos un pilar aquí torcido nuevas lámparas tanterías armario aquí va a haber bastante espacio no el armario o no y aquí hay algo nuevo no creo no esto hay que mejorar aquí que pide el lingote de cobre los adopsidianas claro que aquí había que pillar para hacer el horno no sé cómo coño se hacía el horno no hay nada nuevo ¿qué hace este? ¿y para hacer la siguiente mejora que me pedía? pero no he fijado o si me he fijado ah sí sí me faltan los tablones ¿no? ah no vale siguiente es nudo raíz 15 tablón y mármol hostia también podría hacerlo en verdad si tuviese el material que no lo tengo mejora disponible vamos a guardar aquí esto un poco más de fibra calabaza me la quedo uno de lana hay que ir a farmear también hay que ir a farmear esto es que puedo hacer bastantes más voy a hacer la barra de flex y madera y creo que nos iremos a pillar nudo raíz en una de las cubas que hemos visto o qué pues tengo cero y estaría bien tener hago otra ballesta azul ocho y una cuerda uy la cuerda jordel ah vale a ver bachesta fabricar también me haré más flechas por cierto vamos a encantar esta ballesta con vida útil y todo hostia amba hay que pillar ambar también es verdad creo que tengo dos haré las dos ballesta vida útil aplicar si puedo si puedo y aplicamos otra vale no tengo más plumas hostia vale hay que acariciar más pollos eh gente venga vámonos estamos ready creo que iré iré para allí ojo 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 si señor se viene donde se ve otra vez aguantado una hostia bien aguantado no han muerto que follón ¿no? vaya ruido cuidado que esponeas si mueres entre muerte y muerte le hace nube de daño tío me acaba de atacar este y se vino si señor lo tenemos lo tenemos lo tenemos ahora debería matar vale vamos a matar os vamos a quitar esta opción ahora ya si vuelve a hacernos falta ya la pondremos a sonido no aplicar claro tengo que matar de hecho lo que me faltaba era arañas ¿no? principalmente me falta seda ven pollo que te acaricio y luego te mato perdón meto plumas gente ojo dos pollos más venid que os acaricio y solo eso broma si es muy rápido no se dan cuenta gente tengo que probarlo de darles fibra pero bueno seis plumas cinco plumas cinco plumas está bien porque son ¿qué? 40 flechas ¿no? en cueva hay muchas arañas a ver yo creo que tengo suficientes ¿eh? 100% ¿cómo esquiva la araña esta? ¿no llevo ni un huevoso encima? arandela ¿qué haces? ¿estás volando? creo que no tengo camas ah pues sí este se ha bugueado se ha quedado conmigo ya para siempre no le hace falta cama ¿qué tal si vas a trabajar en vez de quedarte aquí bugueada? ah de comida refina piedra reúne recursos venga ¿y otro dónde está? a ver vamos a pillar esto ah hilo de seda bueno no sé si me llega en verdad ir a pillar más más ámbar este pico lo voy a tirar por la borda que no lo quiero tras pata en fuera vale a ver haremos tejido de seda ¿cuántos tenía? vamos a hacer estos guardaremos aquí tengo mira 5 de lana justo ¿esto lo puedo mejorar ya entonces? ah no falta el cobre claro o sea el lingote vale ¿cómo se hace el lingote? o sea perdón ¿cómo consigo tener el horno? ¿crito algún material nuevo? creo que hacía falta algún material nuevo que está ah en las vale es verdad es verdad es verdad ya lo sé ya lo sé hay que ir a las cuevas a hacer más a hacer más vamos a guardar esto locos sois muy pesados os podéis ir a tomar ah quita bueno si iremos a la cueva del desierto me haría falta no sé si tenía más no sé si puedo hacerme más batidos no sé si tengo para hacerme más batidos básicamente a la delta tenemos hacen falta 6 de seda hostia vale dame esto hacemos otro de seda perfecto pero ¿y de estos cuántos? 4 o 5 pero hacen falta 5 ¿no? ah no 4 vale y 8 barras de fleximadera a la delta a fabricar ¿y esto que se coloca aquí? se hostias ¿se gasta o algo? no tiene pinta hostia pero no te permite volar para arriba habría estado bien habría estado bastante bien vale tenemos la espada esta voy a hacerme otra espada es una espada de tierra azul la verdad a ver si nos toca espada larga 5 barras además esta es barata tío ah de nudo raíz no puedo habrá que ir a picazos o ballestazos o me hago una espada normal no sé de madera vara de madera el batido de frío me pedía leche y 2 vallas escarchas vale haremos un par yo creo hostia otro brutosaurio el del desierto vuelve a estar ahí bueno ya sabemos dónde me aparece a mí es el que matamos o sea que pasando hay que pillar también de eso es verdad lo que pasa es que no tengo madera como para vamos a ir a la cueva primero luego pillaremos ámbar para ver aquí nos lo cargamos todo sigue habiendo han respawnado los hostia lo ha matado y he perdido el loot cuidado que te mata quita 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 loco vaya hostias meten se ha subido aquí arriba el perro vale el bicho ya se ha quedado en la lava hay que susto basta núcleo explosivo colgante de fuego ojo hostia se me rompe la espada justo tú no te lo pierdas a ver escúchame tengo yo pillado el agro aprovecha dale buena buenísima con esta espada la otra como más lenta de repente a ver debajo hay un poco de cobre aquí hay la cosa aquella no podríamos pillar madera de esta ahí tengo mucho tal hay algo diferente creo esto lo abro no se lo llegue a abrir esto ojo nos viene de puta madre esto guindilla esto que es esto es ámbar no radenita loco lo tenía aquí lo tenía aquí todo el rato madre vale pues allí veo más cobre y un cofre ah no me quedan dos minutos todavía vale vale ah esto era radianita hostia pensaba que era cobre vale perfecto y faltaría lo voy a pillar eh vaya inventos vale esto sí que es cobre quedan 15 segundos no pasa nada podremos aguantarlo bien un poquito hay que vaciar bien la mina y por lo que veo no vuelve a spawnear el material no porque no le he dado mejor durabilidad al pico este ah me faltaba ámbar es verdad vale nada perfecto vámonos pues estaría bien subir aquí y pillar ámbar porque sí tiraremos esto la ballesta esta la tiraré también porque ahora ya digamos está un poco pochita cuánta madera tengo suficiente uh aquí tengo bastante ¿es un tiro el pico entero? no hostia se nota lo de la durabilidad la verdad se nota bastante vale y mi casa está para allí ¿no? para allí hostia la S mierda no hola madre mía mira este tú patán patán no tengo más camas patán eh mira si esta ¿qué estás haciendo? ¿cómo va el trabajo? coger fibra vegetal ¿cuánto me ha dado? me ha dado uno de fibra vegetal uno uno me ha dado de fibra vegetal se ha estado un puto día para pillar uno de fibra vegetal ¿qué es esta mierda? lleva un 40% de banco de fabricación ¿cómo que llevas un? pero si he hecho yo ya pero si tengo uno aquí hay uno aquí ¿puedes quitar? me cago en la hostia loco a ver que tengo nuevo colgante de fuente aumenta resistencia temperaturas frías este habría que hacerlo rubí cortado 5 vale núcleo explosivo nice vale vale a ver mejoras ah no 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 perdón voy a hacer el horno fundición pide 35 losas 3 núcleos explosivos hostia vale hay que buscar otra cueva entonces ¿no? a ver dame de esto y dame ámbar le hago 2 al pico o me espero ya al si igual me espero ya al si y no voy a hacerme otro pico ¿puedo hacerme otro pico? creo que si si ¿no? pedía barra de flex y madera de esta que pesada esta tú fabricar ya estelaremos las mejores hostia ahora que lo pienso igual no me hubiese no hubiese sido muy buena idea esto esencia de daño puedo hacer con rubí y núcleo explosivo hostia vale interesante daré un par de vida útil vale pues vámonos a mira está estamos al lado realmente a ver nudo raíz mármol podría pillar también la verdad hay un cofre ahí pero meh mármol debería pillar mármol supongo que sí pero si me dará pereza venir otro día ahora aquí farmeamos ya lo que sería nudo raíz yo creo que habrá más ahí tenemos por ejemplo va a diferencia de cueva de nivel de cueva o nos nos no solo falta notar la salida 60 de nudo raíz tampoco es tanto y mármol tío pero pillar pero pillar herramientas del suelo cabrón es que hay un montón por aquí tiene pinta de que hemos venido o sea que ah mira ahí arriba perfecto pero venga para allí no para allí no para allí hostia te puedes agachar ya lo había agachado en todo el juego pues creo que no que me faltaba que me faltaba tenemos que ir a pillar ahora caparazones de explosivos y lo tendremos diría esta aquí sigue vamos a ver hacha forestal no esta necesitamos ámbar cortado vara de nudo raíz haremos unas 20 a ver ámbar cortado vamos a guardar plumas plumas por aquí seda por allí vale guardaremos un poco de calabaza vale hay que hacer claro esto lo tenemos pero lo que no tenemos es para hacer el horno que nos falta básicamente dos núcleos explosivos el resto lo tenemos todo dios como le cuesta cortar el ámbar eh what ah son 5 vale vamos a pillar esto porque haremos con ámbar normal durabilidad hay que hacer la espada espérate la espada la puedo hacer ya espada larga me haré una y le pondré también durabilidad un par ah bueno de daño no me pedía dos de daño ah no me pide uno creo que no lo gastaré en esto sinceramente vamos a darle dos de vida útil y luego ya me lo pienso tengo dos en el pico dos en la espada dos en la ballesta y pondremos dos en el hacha perfecto bueno no podemos ir vamos a otra otra de esto dos 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 cuando se agoste aquello pues pum vale perfecto tengo algo encima que tal no vámonos teníamos otra esta es la que hemos ido ah pues no vi ninguna nueva en el desierto hay playa vale la verdad que adrentrarse se ve el desierto ahí como la distorsión del aire en plan como si fuese por el calor o como con la gasolina o como cuesta a veces una cueva no pido más ojo cueva nice bien 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 venga a ver esta cueva que tal hace calor vale ahí podemos quitar esto ¿no? ok vamos a necesito claro lo que me hace falta que susto me ha estado me hace falta es el bicho aquel y ese bicho yo no sé ¿cómo tarda que salga que salga que muere madre mía no sé cómo difícil es que salga ¿sabes? ¿no te haces daño a ti mismo? hostias esta cueva parece bastante pero bastante bastante más grande pues esto habría que darle también tengo para estar aquí 18 minutos en total es que la otra vez que fui yo creo que aquel bicho no estaba ¿no? o si se cayó la lava creo puede ser tendría dos horas si no es que vete a saber ¿sabes? escudo de caballero hostia esta cueva cuidado esta cueva es enorme vaya tremenda hostia me ha dado el mamonazo igual la otra cueva el bicho ese pero aquel bicho lo matamos la otra vez igual si que respawné allí tenemos un spawn fijo del bicho ese no descarto supongo que cada vez baja más esta cueva es grande si antes decía que no muy grande esta pero que es esta fumada que baja más todavía hola aquí hay escorpiones pero no hay dios pero esto que es la fumabilidad oh mira que hay uno ah no es mierda no es el explosivo eso que es es eso dios vale hostias madre ¿lo que es? joder loco madre vaya hostias con la mano madre ok un explosivo más what se ha muerto o sea no se tiene para abajo otra vez meter una sol no tiene ningún sentido joder hostia una escama de brutosaurio azul mira ahí tenemos uno cero de daño le he hecho buenísima que hostia la has dado que grande vale ya lo tenemos dale dale aunque estaría bien pillar más tenemos otro aquí buenísima 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 hay una salida hay una salida ya además me quedan ojo hay otro allá arriba what um mmm Hmm... Perfecto ¡Hala! Creo que contaba como si estuviese durmiendo Ya vendremos, supongo, a pillar todo esto A ver, aquí podría darle, realmente Un poquito, ¿sabes? Hasta que se nos agote Se cayó ¿Esto qué es? ¿Esto es nuevo? Ah, no, eso también tenía, es verdad Esto es lo que hace mucha falta, habéis dicho La obsidiana ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace?